¿Y qué significa Crucero para vos? El club donde me tocó pasar millones de cosas, buenas, malas. Y estoy muy contento de ser parte de la historia del club. Estoy muy contento de ser de Crucero del Norte. Hablando con mi señora, le digo, es lo único que nos está pasando, porque vinimos sin ser nadie y nos vamos con el pergamino de ser ídolo de un club, de ser goleador histórico del club. Son cosas que nunca en la vida voy a olvidar. Ahora me voy a ir al cajón con esos recuerdos. Y bueno, la verdad que muy contento por ser parte de la historia del club. Bueno, a tu juicio, ¿te mereces el nombre del estadio? No, no, no. Con que me regalen un pedazo del pasta ya se venía. ¿Jugarías en Guaraní? No. 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 Definitivamente. Te llaman y te dicen Pinti, mirá, necesitamos un 9, está. No, no, no. No creo tampoco que me llamen. No creo que me llamen. Pero nunca hubo sondeos, nada. Sí, en su momento, pero... No, yo no... ¿Estás muy identificado con Crucero? Sí, la verdad que sí. En esta ocasión, digamos que la camiseta del club juega. El sentimiento si el club juega. Ah, mirá vos. No la camiseta. Juega el sentimiento si el club. Yo me doy un respeto gigante al club. Entonces, no... No, 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 no soy de... De... De traicionar a la gente. Porque... Porque la gente lo tomaría como una traición. Entonces, no... La verdad que no... Muy bien.